Con la nueva actualización que trajeron recién para el Resident Evil 4 Incluyeron nuevos personajes para el modo mercenarios Y además de eso metieron la expansión de Ada Que en el juego original ya estaba Pero bueno, en este caso lo metieron de DLC Y bueno, en este caso les voy a traer una serie de videos Explicando cómo conseguir los cuatro personajes Porque sí, metieron más de dos personajes en este modo mercenarios Y el primero de ellos que les voy a traer Va a ser cómo desbloquear esta versión de Leon mejorada Leon Prince Stripe, que sería Leon con la skin de Gala La cual, bueno, trae un montón de armas diferentes Y es literalmente un personaje diferente Es como si fueran las versiones que traen el Resident Evil 5 Chris, que está Chris Safari o Chris Blindado Bueno, en este caso es la versión mejorada Le podríamos llamar la versión definitiva de Leon Y bueno, para conseguir esta versión de Leon Lo que van a tener que hacer va a ser conseguir al menos un rango S Con Leon en todos los escenarios O sea, en el escenario del pueblo El escenario del castillo El escenario de la isla Y bueno, en el escenario nuevo que añadieron con esta actualización Que serían los muelles Que para mí es el escenario más difícil Porque te vienen un montón de jefes Y te vienen un montón de variedad de enemigos de todos los escenarios Así que nada La verdad que el rango S no es tan complicado Yo, por ejemplo, saqué en una partida 200.000 puntos Que es muy fácil Es más, te pueden eliminar Y aún así conseguir el rango S Con 200.000 puntos a mí me dieron el rango S No necesitan S más Ni S más más Que eso sí, son capas más complicados Pero con el rango S podrían, bueno Conseguir este personaje Y bueno, para que no quede tan corto el video Les voy a dejar Una partida corta con este personaje Para mostrarlo Si es muy fácil Ya no No Si es más Pensador Est... No No Esperamos Si No ¡Vamos! ¡Darán! ¡Venémoslo! ¡No puedo caminar! ¡Maldita! ¡No puedo caminar! ¡No me hagaslo! ¡Mi cuerpo! ¡No puedo caminar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!